La madera de vid va a ir a parar al vino, más concretamente un concentrado que se extrae de esta madera, los estilvenos. Eso es lo que están desarrollando investigadores del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera en Jerez, mano a mano con sus investigadores homólogos en Córdoba, que pretenden usar el concentrado de madera como conservante natural del vino. Somos los primeros en Andalucía, en España y en el mundo, digámoslo así, en utilizar estos extractos de la madera de poda como conservantes y como antioxidantes y antisépticos en los vinos, tanto blancos como tintos. Hasta el momento el dióxido de azufre, o también llamado anídrido sulfuroso, es el conservante más utilizado en la industria vinícola para conservar el vino. Estudios recientes han asociado la utilización del sulfuroso con algunos riesgos para la salud, de ahí que la investigación de métodos alternativos sea crucial. Los estilvenos se presentan como opción. Estos compuestos, como son naturales del vino, pues dan beneficio a la salud y también aportan más riqueza al vino. España es el país con mayor superficie vitícola del mundo. Normalmente la madera de poda tras el invierno se quema o en pequeñas cantidades se devuelve al terreno como abono. La cantidad de toneladas de madera de poda que tenemos, podemos aprovecharla, extraer estos compuestos que son muy beneficiosos para la salud y que son buenos para el vino, es reutilizar algo que normalmente no se va a usar. Una iniciativa saludable con el medio ambiente que se fragua lentamente entre el laboratorio y esta bodega experimental de Jerez, y es que las ideas, también en el mundo del vino, se hacen grandes con el tiempo.